Hola patitos y patitas, miren, aquí pasó algo de la lluvia, se ve bien padre como cascada y los buen caen granizos, ¿verdad que sí, primo? A ver, ¿quién estamos buscando? A ver... Estás cayendo mucho Qué divertido, sí, qué divertido El agua, ¿no? Mira chicos, ahí se nudo Aparece río ¿Verdad que sí, Pablo? Sí Y el agua es por aquí, por el agua Pero miren, ahí ya Todo eso es el relampadero Mira, ay, 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 mamita Mira, maravilla Mira, maravilla Mira, es frío ¡Qué frío! Imagínense en pleno invierno Está muy heladísima Estoy haciendo chicos, está muy fría Chicos, suscríbanse por favor Y dale a la campanita para estar super Nosotros cuando grabamos Cuando grabamos una tormenta O cualquier otro video Por pronto esto sería Todo Bye ¡Bye! Acá 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 Gracias por ver el video.